Este día Tulipan Negro estaba en la y con sus amigas. Sin embargo una de ellas comenzó a contar que ella ya no tenía comunicación con una persona a la que llamaba amiga por el hecho que no le gustaba la gente hipócrita. Y ahora Tulipan Negro estaba en la y con sus amigas. Sin embargo Tulipan Negro estaba en la y con sus amigas. Sin embargo Tulipan Negro menciona que ella no tiene problemas con nadie, pero que si la gente se va a enojar por audios que hace pues que lo hago, además ella es dicto que de media vez consiga vistas, ella no puede dejar de hacerlo. En medio de la plática salió a bailar Kelly, que es la tiktoker con la que se ha llevado muy bien que han salido 6 veces. Pero que ella tiene gente sizañosa que le llevan y le traen. Si bien sabemos la polémica no da paso en falso, sino de pruebas de lo que su público le dice. Para finalizar comenzó a decir que ya no se siente bien haciéndola y ya que todo es chambre antes se le conectaban hasta mil personas, pero por tantas páginas de chambres ella debe de cuidarse mejor. Como sabemos Tulipan es de las que no acepta sus grandes imprudencias que comete en sus likes, como contar cosas privadas de sus hijos, y demás. Si bien es cierto la última vez lo cometió con su hija al subir el video de su pedida de mano. ¿Fue chambre eso señoras y señores? No, eso fue imprudencia de ella. Al final como es de costumbre la critican por el desayuno que le da a su nieta. A lo cual lo mejor hubiera sido evitar ese comentario y pasar de largo. Lastimosamente se puso a contestar cosas que a la vista decía todo lo contrario. Si no le gusta el hate, evite situaciones donde evidentemente va a ser criticada señora. Y recuerda los mejores chambres de la falándula salvadoreña. Los encuentras en TikTok es El Salvador 2.0. Suscríbete. Gracias. A mí que yo me he alejado de todos y tomé la decisión de yo a ser sola, a empezar a hacerlo yo. Por lo mismo, porque yo digo, es feo que alguien te demuestre amistad y con tal de lavarse las manos, se eche culpas que vos no tenés nada que ver con... No. Entonces yo por esas cosas no sirvo. Pero yo tengo un montón de gente bloqueada. Porque yo soy con los que son conmigo. Pero yo no voy a ser hipócrita y te voy a demostrar una cara que es mosa. Yo porque la verdad me dan un problema con nadie. Y si la gente se ve enojar conmigo porque hago audios de las personas, porque yo soy criptócrita. Gracias, Letán. Y tal vez puedo conseguir qué vista o qué sé yo. Yo no puedo dejar de hacerlo. A mí me gustan los audios. Y yo los hago puntillado. Como le dijo una señora, ay, lo que quiere. Pero pisto no, ese es paja. Por hacer un video no te dan pisto. No. Seguidores o por más vistas tal vez. Pero por pisto es paja. Y si es que te pega, pues, porque si no te pega, de nada te sirvió. Pues, bichas, yo, por ejemplo, yo a Teo la quiero mucho también. A Teo también solo una vez la he visto. Y he interactuado más con Caro que con Teo. Bueno, de todas las personas que yo he conocido en este medio con la que más interactué primero, fue con... Ya me hace que me voy a dar el nombre con Kelly Arieta. Con ella anduvimos para todos lados. Bueno, no para todos. Hemos salido quizás unas seis veces, quizás salimos. Y sí, la llevábamos súper bien. Súper, súper, súper bien. Y los tiktokers a las que yo he llegado a querer, de verdad, que le he sentido a Jaqueline, a ella. Ah. Sí. Lo que pasa es que la gente es bien diseñosa y como ella tiene muchos seguidores, que le llevan y le traen más. Entonces, por el audio que yo hice. Pero ese audio era porque yo quería hacer el audio, nada más. Pero si eso... Yo, como digo, yo soy tiktoker, yo voy a hacer todos los audios que a mí me peguen la cara. Claro. Es contenido, pues, no es personal, vea, de nada. Yo hice también, ese audio no tiene nada que ver, o sea... Siempre quiere meterse esaña y ahí está que el Ali Lobe Forever esté abastuada por su ausencia. No es como Madre dice la palabra. Como ella, no hay en qué forma hacerse más viral el Ali Lobe. Pero yo sí, yo de todos los tiktokers a la que yo he querido, con la que me he disfrutado y todo. No hemos sido ni mugre, yo siempre lo he dicho. Porque yo nunca he agarrado problemas ajenos. Pero sí, con ella hemos disfrutado muchas cosas. Ha venido a mi casa, hemos salido. Pero con la Caro ya vivimos cosas así muy diferentes. Y acuérdese que, por ejemplo, ella era tiktok también. ¿Cómo no? Apenas empiezo. Tiktok es conocido así de que... De eso estoy hablando yo. No sé, bichas, aunque ustedes no lo crean. Yo soy bien, vale un pepino. Pero las demás personas se molestan. Porque, por ejemplo, yo ya no le puedo venir hablando de mi nieto porque las personas se meten y meten cizaña a las demás. Ya no puedo hablar de mis hijos porque hay cosas que a mis hijos les molestan. Ya no puedo hablar. O sea, no es como antes, que antes tenían más de mil espectadores cuando yo contaba algo. Y ya las personas, como el día era, o escuchaban nomás la historia. No había en los chambres esto que hay ahora. Ahora hay muchas cuentas de chambres. Y hay otras que le caen mal y aquí quieren estar queriendo subir con vos. Y te graban y te suben los videos. Y te vienen a hacer solo malos comentarios. Pero bien que te suben para subir de seguidores. Ahí andan poniendo los videos. Y esta maita, pero con malas cosas. Y según ellos se van a hacer virales así. Los videos, 60 likes, 20 likes, 8 likes. Los videos. Y ya que bueno me quedo, lo hice a mi manera. Qué rico. No lo vas a cortar en los pedacitos para que te comas el pan. Te voy a cortar para irte pan. El pan, mamí, dámelo. Qué marido. Vale, no pedacitos te corté ahí. Dale, créeme, te lo comes. Ahí está, sácalo. Y aquí te estoy enfriando el café. Y así es como pasa. Ay, mi amor. ¿Qué le valga, dice Sol? No, es que como le digo, que hablen aquí todo lo que quieran hablar me vale. Sol. Lo que pasa es que le van a meter casa acá a la persona con la que convivo. Porque piensan que cuando yo hago un tema, ya es tema de la persona. ¿Me entienden? Gabriela no es súper nutritivo, pero ya es tarde y a la niña le encanta el pan francés con crema. Y vos le vas a dar a tu hijo lo que le gusta. No le vas a dar lo que no le gusta. Porque a la niña no le gustan ni los frijoles, no le gusta el plátano. Y si no le gusta, no lo pongan para la fuerza. Entonces, mami, pero te lo voy a enfiar más. Y no me han traído el desayuno, fíjate. Eso le he pedido nada más para que la niña se incentive a comer. Ya me vas a ver el desayuno que le van a traer a la niña. Allá ven, es lo que les digo. Que hay gente que viene, que hay gente que solo habla por hablar. Un poquito más, a ver. Con los frijoles. O sea, que se vean bien aparte. Se me va a echar crema aparte de que esté en medio los frijoles del huevo y el... Sí, no importa. No importa. No me importa tu vida, María. Es que si vos venís a maltratarme... Vaya, si viene... Si viene... Por ejemplo, yo le podría decir... Vaya, aquí está... X, R... ¿Cómo es Rx? Vaya. Y aquí la me pasa, tuve como un medio pleito con R y X, pero porque dicen de que yo leí mal. Pero vaya, eso es lo que le quiero decir. Ella es mi seguidora. Ella aquí pasa conmigo. Y me dice que me quiero. Yo también le digo que la quiero y todo. Pero si ella me viene a decir algo que no me gusta, se lo tengo que decir aunque a ella no le guste tampoco. ¿Me entiendes? Y eso no quiere decir pedante. Quiere decir que si yo te leo es porque te tengo que contestar. Ese no está la gente que molesta. Ajá, exacto. Vaya, ya ves, Chelona. Por eso te digo que yo ahora ya casi no puedo contar cosas. Porque la gente... Por ejemplo, ahorita, con lo que dije de Kevin, de los 300 dólares, ya le van a decir para abusada, ya él se va a molestar. Que si medio hablo de un nieto, ya vienen y empiezan que yo he hablado de los nietos y que no sé qué, que no sé cuándo. Que si yo me tiré un pedo, ya no me tiré un pedo, me cagué y me manché toda. O sea, ella es bien feo. Ya no se puede hablar con eso. ¿Verdad, River? Sí, Rx. Es que lo que pasa es que la gente es así ahora. Entonces yo ya como que no me siento con aquella cosa. Y cuando he contado historias, pero no crean, ignorando. Es como otra cosa. Quiere que uno les esté leyendo y les esté contando una historia. Vaya, yo también. Vaya.